hola a todos soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo gameplay del call of duty más que gameplay esto es un vídeo informativo y nada ya tengo un poco mejor la voz se me puede escuchar algo mejor así que ya he decidido intentar hacer más vídeos para el canal nada este vídeo quería hablaros del tema del arsenal aquí tenemos las armas las tengo clasificadas por rareza si pulsáis el botón select ponéis ordenado por rareza por tipo de la a la zeta yo lo tengo siempre por rareza así se me ponen primero las delites delante que son las buenas luego aquí en azul tenemos lo que es las profesionales y en verde tendríamos lo que serían las cadetes luego con el color normal en transparente pues tenemos los objetos que hemos desbloqueado haciendo desafíos o en códigos por ejemplo esta ballesta es por el código del juego que te dan al principio del juego por el die cero aquí tenemos muchas cosas que no se pueden vender aunque no lo vayas a utilizar nunca porque por ejemplo estas manos estos guantes no los voy a utilizar y aquí tengo pantalones caballería de marine y pantalones caballería de marine los dos iguales me están ocupando dos espacios pero no los puedo vender no los puedo ni borrar esto debería ser de otra manera porque si me están ocupando espacio no puedo dejar paso a conseguir más cosas de élite o de profesional o de cadete si me gusta el cadete porque por ejemplo ya veis arriba que solamente me quedan 5 espacios y tengo que ir vendiendo ya si quiero recibir más suministros bueno y vamos a ver el tema de los suministros cuando recimos suministros hay gente que está diciendo los suministros no se puede saber cuando te van a llegar te llegan aleatoriamente los suministros a ver a mi parecer a lo que yo he visto después de jugar bastante llevo podéis ver estoy en el prestigio 5 en el primer nivel llevo de horas jugadas ahora veremos las horas jugadas que tengo marcadores carrera llevo 2 días y 11 horas y estoy ahora mismo el 7261 de la posición a nivel mundial después de haber jugado 2 días y 11 horas me he dado cuenta que los suministros los recibimos cada 3 partidas da igual da igual que tipo de partida sea cada 3 partidas vas a recibir suministros te los van a dar a la primera muerte si matas a uno y mueres te los dan siempre te van a dar los suministros a la primera muerte tuya si no mueres te los podrán dar cuando hagas 3 bajas o cuando hagas un sanguinario por lo menos a mi después de hacer todas esas horas siempre he sido igual o a la primera muerte o he matado a uno y me han matado o he matado dos y me han matado o he conseguido matar a tres una triple baja y me lo han dado o un sanguinario y me lo han dado más largo he escuchado que hay gente que se lo han dado con un despiadado yo no he sido el caso y he sacado despiadados en partidas que me han dado el paquete de suministros y no pero han dado directamente al sanguinario y lo he tenido después hay gente que dice que depende de como empieces la partida te van a dar mejor o peores objetos fallo también porque yo he llegado a sacarme un despiadado digo un sanguinario en una racha de 5 darme el paquete de suministros y salir y darme unos pantalones de mierda es así ¿vale? mucha gente me dice no es que si tu empiezas la partida y matas a 3 el paquete de suministros luego va a ser mejor no el paquete de suministros es aleatorio no puedes saber si te va a tocar una cosa o te va a tocar otra cosa a veces me han dado 3 armas de elite lo digo de verdad 3 armas de elite y empezar la partida y matarme así que es dependiente es relativo es no sé es suerte por ejemplo y también hay gente que que con el prestigio 1 ya tiene la val la val y la ak12 con élite y yo tengo el prestigio 5 vamos a ver que no tengo ni la val ni la ak12 que son las armas que más se utilizan no tengo ninguna de esas dos sin embargo tengo aquí la emily dos veces tengo también la alas no la alas no estas no son las alas la stinger dos veces que son iguales la mos dos veces que son iguales a ver perdón a ver si ya la tengo porque me la vuelves a dar que coño quieres que haga con dos que vaya con duales con las dos mos una en cada brazo no lo entiendo pero bueno me podrían dar la val no sé por qué será a lo mejor será porque como utilizo más esas dos a lo mejor el juego dice uy si este tío utiliza más esas dos no se las voy a dar qué voy a hacer ahora el siguiente prestigio en este prestigio voy a utilizar otra arma diferente a ver si por casualidad me cayera una val o una ak12 de élite que sería pues sería lo más para mí porque si con la normal ya me salen buenas partidas supongo que con la de élite me saldrían mejores partidas pero bueno que quería hacer también en este vídeo aparte de explicaros esto de que es aleatorio porque hay mucha gente no es que si te matan es que si matas no no os calentéis la bola que es cada tres partidas suministros suministros cuando te mate cuando te hagas una tres bajas o 52 y te matan te van a dar los suministros si o si te lo van a dar si no tiene más espacio la gente hay gente que me dice ostras cuando se termina los espacios que pasa yo he recibido el paquete de suministros y no tenía espacios y antes de abrirlo me dice tienes que vender algo lo vendes y directamente luego abres y te dan los suministros y bueno vamos a ver para qué nos sirven los suministros cadete porque yo los cadete lo que estoy haciendo todo el rato es venderlo y lo estaba vendiendo en niveles altos yo creo digo voy a guardármelo para cuando tenga el primer nivel cuando pase de prestigio así quitarme unos cuantos niveles sin jugar por ejemplo vamos a hacer aquí vamos a vender una morse que tenemos dos y nos dan nos dan dos mil puntos y pasamos de nivel vendiendo una arma pasamos de nivel venga ya tenemos eso otro nivel venga venga dos niveles de primera venga la careta la careta que no utilizo careta venga 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 otro nivel vamos a ver cuantos niveles vamos a subir solamente vendiendo cosas la stinger venga y stinger también vio yo es que ni las caretas ni es que no suelo utilizar nada mira si me están dando cosas ya yo tengo aquí mi personaje del patillas que me dicen aquí mis amigos soy el patillas con eso tengo suficientes no quiero ni caretas ni nada a ver esta es igual que esta pero bueno es diferente tiene diferentes cosas esta me la voy a quedar a ver vale el casco este vendido vamos por nivel 6 ya todavía y todavía no he hecho ninguna partida madre mía así si que vamos a adelantar así la gente que no quiera las cosas las puede vender también es una manera también de adelantarte un poco a los niveles a ver esto ya están están todas bien no hay ninguna repetida aquí esto vendido las profesionales vais a dar cuenta que solamente te dan 1000 en elite te dan 2000 y en profesionales te dan 1000 pero bueno nos sirve también nos sirve también vamos a venderlo todo otro nivel nivel 8 todavía no hemos hecho ninguna partida venga me dan la mors ya vamos 1000 más cascos vamos a vaciar bastante el arsenal aquí tengo dos gafas repetidas pero para que me dan gafas es que yo no me pongo nada voy con una camiseta blanca y ya está a ver qué más tenemos por aquí esta está repetida las armas cadetes muchas veces hasta incluso a ver esta es la misma esta la voy a vender las dos vale mierda así me pongo los pantalones nivel 10 y todavía no hemos hecho ninguna partidilla yo creo que llegaremos al 12 por lo menos y ya están todas sí aquí están todas aquí tenemos la melín las cosas esta la vamos a vender todas a ver si vamos rápido así todas fuera porque las cadetes que no las llegas a utilizar nunca si te salen en profesional o en élite ya la cadete no la usas y aparte muchas veces la cadete son peores que las que te dan de normal vamos a ver llegaremos llegaremos al nivel 12 yo creo que sí yo creo que sí sí que llamamos sí que llegamos quedan sí que llegamos y llegaremos al nivel 12 sin haber hecho partida bueno yo creo que la gente que esté viendo este vídeo podrá hacer esto también esperarse a venderlo todo a ver este esta arma sí que la tengo sí que la estaba usando pero la voy a vender también ya me tocará en el test y eso nivel 12 llegamos a nivel 12 vendiendo solamente armamento del arsenal y nos dejamos 47 espacios libres para intentar conseguir más armas en élite bueno lo que voy a hacer ahora es este prestigio intentar usar otro armamento diferente que sea la val o la k12 para ver si me puede tocar esa y a ver si mi imaginación me sirve de algo porque no sé si será verdad lo que voy a hacer pero bueno es que no me ha tocado todavía ninguna ningún aval ninguna ninguna k12 y yo creo que lo veo un poco extraño supongo que será por eso porque son mis favoritas pero bueno hay gente que también la usa mucho y le toca pero bueno es suerte yo creo que es suerte y nada y bueno quería decir que si queréis que haga mi clase preferida la que suelo utilizar más en este juego me lo dejáis en los comentarios y subiré un vídeo con mi clase preferida y nada como siempre quiero vuestro apoyo en este vídeo con un comentario dejándome a ver qué os parece este sistema de paquetes de suministros y un like y un favoritos también estaría muy bien os lo agradezco siempre para apoyar al canal como siempre suscribiros y hasta el próximo vídeo hasta luego hasta luego